TDS Zoom Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado Con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales Accedé desde el canal de YouTube Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros Un nuevo TDS Zoom y hoy estamos con María Florencia Ferramondo Especialista en Comunicaciones de la Gerencia de Marketing del Grupo San Cristóbal Un gusto María Florencia, gracias por participar de esta entrevista con Tiempo de Seguros Gracias a vos Marcelo, muchas gracias, un gusto también para mí El motivo de la misma es charlar acerca de Circulantes El podcast original del Grupo San Cristóbal sobre movilidad segura y sustentable Realmente felicito al Grupo San Cristóbal haber tenido esta iniciativa Hablamos antes de esta charla pública Que creo que es la única compañía que tiene un podcast sobre esta temática en la Argentina vigente Así que felicitaciones por eso María Florencia Bueno, muchas gracias La verdad que estamos muy contentos tanto desde la empresa como a título personal Que soy quien me toca liderarlo Es un enorme privilegio y la verdad que un placer es estar trabajando en este proyecto Contémosle a la audiencia acerca de qué es Circulantes Y cuál fue la motivación que lo llevó a crearlo Dale, te cuento Mirá, Circulantes es un podcast principalmente Pero en sí es un proyecto que busca promover la reflexión sobre la movilidad sustentable y segura En sí lo que buscamos a través de esto es que todos nos paremos desde el lugar de pensar en cómo andamos Todos somos circulantes, algunos en auto, otros de a pie, en bici o en un mix o en transporte público Lo que fuere Pero tratamos de salir de la idea de discutir siempre desde una, digamos, bajada de línea O desde una dirección hasta solamente aquellos que andan en auto Para promover un pensamiento o una reflexión para todos los que nos movemos por las ciudades El proyecto llegó al Grupo San Cristóbal el año pasado De la mano de un realizador rosarino que se llama Federico Frischi Que es actualmente quien realiza los podcast y también quien los conduce Él trajo a la empresa la idea de comenzar con este proyecto A nosotros nos entusiasmó un montón Que fuimos dando forma En un primer momento, ya lejos de hace un tiempo Las entrevistas han estado grabadas, en vivo En las oficinas de San Cristóbal Bueno, en distintos espacios donde tenemos presencia nacional Vino la pandemia Dijimos que hacemos, que no hacemos, dejamos, seguimos Bueno, dijimos, seguimos Seguimos adelante Así que es un hijo de la pandemia este Así que estamos muy contentos Le dimos una vuelta como para poder grabar Así como estamos haciendo hoy acá con ustedes De manera remota Lo cual al principio parecía una contra Y terminó siendo algo súper favorable Porque pudimos llegar a entrevistar a gente No solo del país, sino especialistas de afuera Tanto México, Colombia, España Y también, bueno, gente en distintos lugares de Argentina Que conoce sobre el tema Y si bien el podcast es la nave insignia del proyecto También Circulantes tiene su sitio web Con material de divulgación Material audiovisual Como por ejemplo Estamos ahora con un ciclo que se llama Historias de circulantes Audiovisuales cortitos De dos minutos, dos minutos y medio Donde ponemos una historia en primera persona Siempre en torno a la movilidad sustentable y segura ¿Cuántas temporadas lleva este podcast? ¿Y cuántos episodios en cada una de las temporadas? Mira, esta es la segunda temporada Nosotros iniciamos la primera el año pasado Circulantes lanzó el 10 de junio Que es el día de la seguridad vial El año pasado hicimos 18 episodios Y este año la segunda temporada lanzó en marzo Está en curso, está en la mitad También con una idea de llegar a 18 episodios Tiene una frecuencia quincenal Cada 15 días, cada jueves Por la tarde hay un estreno ¿Y te acordás qué temas han tratado a lo largo de los mismos? Porque es verdad lo que decías En cuanto a que han salido de ese lugar De la bajada de línea Sino que se escuchan muchas voces Mucho condimento a un tema Y hay un desarrollo muy rico ahí Contale a la audiencia ¿Qué temas han tratado? Por ejemplo, porque son muy diversos Todos tienen que ver con la circulación Pero hay un montón de temas interesantes Es verdad Mira, los primeros episodios estuvieron centrados Más que nada en la movilidad pandemia y pospandemia Eso por los primeros dos Después ya empezamos a trabajar en temas Algunos están más ligados a los medios Digamos, de transporte que tenés Ya me sé bicicleta, micromovilidad Transporte público y demás Otros tienen que ver con cuestiones más De tecnologías que usamos para movernos Y por aplicaciones Otros episodios los abordamos Desde la mirada de alguna disciplina Puede ser desde la sociología Desde la filosofía La antropología vial Otros están abordados Desde algunas tendencias que hay en urbanismo Como puede ser supermanzanas O las ciudades de los 15 minutos O placemaking Smart Tiki Que son conceptos que son del urbanismo Porque, ¿sabes Marcelo? Que si bien nosotros arrancamos pensando En cómo nos movemos En el andar de circulantes Descubrimos Que las formas en las que están pensadas En nuestras ciudades Las formas en las que están diseñadas En las que están trazadas En las que se piensan Obviamente que condicionan mucho Cómo es este desplazamiento Entonces, de a poco también Fuimos incluyendo muchas cuestiones Que en principio están más bien ligadas En el urbanismo Pero que condicionan mucho Las formas en las que circulamos Por las distintas ciudades En chiquitas, grandes Autopistas Rutas, calles Y demás Sí, muy interesante Muy interesante Digo esto que nos decís Porque a veces Se plantean soluciones Que llevada a la práctica En ciudades Que tienen estas características Son imposibles de lograr el resultado Que se plasmó en el tablero Totalmente Y vos sabés que a medida que vamos Cada tema que vamos entrando Se disparan tres o cuatro posibilidades De episodios nuevos Y esto es lo bueno Que es como de alguna forma inagotable Porque puede ser que hablando Con un entrevistado Nos mencione Alguien que no conocíamos O alguna forma que lo hicieron En otra ciudad O un concepto O hay temas que en sí mismo Dieron para muchos Vos sabés que la estrella Un poco de toda la cuarentena Ha sido la bicicleta Sí Y ahí encontramos un universo Para explorar Muy interesante Desde cómo es la bicicleta Para trasladarse La filosofía de la bicicleta Por cuanto hay mucho Grupo activista Del ciclismo Como un concepto Y un modo de ser Y de estar en las ciudades Que es súper interesante Hasta cómo es Todo este tema De las bicicendas Bueno, Rosario Es una ciudad Que cuenta con Mucha traza Y muchos kilómetros Pero tratamos siempre De abrir la mirada Más allá de la ciudad A la que nos conocemos Como ustedes Y entender también Cómo funciona en esto En otras ciudades del país Y también en otras ciudades Del mundo Así que, bueno Este año Uno de los primeros episodios Fue destinados A las ciclovías Y a la propuesta Que tiene De barrar un poco Con ese Sobre todo Lo que es Las ciclovías recreativas Aquellos lugares Donde los domingos O los sábados Se cambia por completo La dinámica de la ciudad Y hay calles Que están restringidas A la circulación vehicular Y son las destinadas A las bicis Así que, bueno Va pasando esto A medida que vamos Entrando en un tema A ver, en dos o tres Temas nuevos Seguro Termina siendo inagotable Contame ¿Cuál es el público Target al cual se dirige? Entiendo que es Al público joven Pero ¿Han logrado cautivar También al público De mediana edad Con este formato nuevo Que para muchos Es el podcast? Mira ¿Vos sabés qué? Yo también creía Que iba a ser más Para el público joven Y nos fijamos En las estadísticas Nuestro público principal Está entre los 40 Y los 45 años Y ahí es bien interesante Lo que vos mencionas Del formato Porque el formato podcast Si bien creció un montón Para mucha gente Todavía sigue siendo extraño Y es también Otro universo inagotable De cuando vos entras A escuchar podcast Descubrís que hay podcast De todo, digamos Así que ahí también Hay gente que va llegando Recién al formato Además de que va llegando Este tipo de tema Que quizás no es la más Fácil De la que hablar Así que en cuanto a la edad Es un poco un público Si se quiere Más adulto Sí, lo que vamos viendo Con mucho agrado Es que es un público Que no está solamente Que logramos llegar Digamos a varias provincias Del país Incluso Que logramos llegar afuera Y eso también nos demuestra Los puntos de contacto Que nosotros vamos recibiendo De que por ahí no estamos De algún medio De otra provincia O de otro lugar O para dar una charla O para contar la experiencia En otros lugares del país Así que Que eso está bueno Creemos también Que una de las fortalezas Es que son contenidos Atemporales O sea que si Se hace hoy A esto Y quieres escuchar Los episodios del año pasado Todavía están disponibles Y bueno Le recordamos a la audiencia Que esto se puede escuchar Por todas las plataformas La más conocida Tal vez es Spotify Pero también lo podés Escuchar por las demás Seguro Ahí bueno A los que les interese Yo les recomiendo Entrar en www.circulantes.com.ar Y ahí van a tener El acceso a nuestras redes A nuestros podcasts A los lugares Donde A las plataformas Digamos de podcast En las que estamos disponibles A los videos Ahí está Es como la hoja de ruta A la puerta de entrada A todo el material De circulantes Y estamos también Súper abiertos A feedback Comentarios Sugerencias Críticas La idea es Promover la discusión Me comentabas Que tienen grupos De discusión ¿Cuál es la receptividad? ¿Cuál es la devolución Que le está haciendo El público Acerca de El podcast en sí O esta plataforma Y sobre la temática Que están planteando O debatir? Mira En sí Lo que está bueno Es que se va a generar A nosotros nos gustan También mucho Los comentarios disidentes Cuando escuchás A alguien que no No se están de acuerdo A veces también Con mucha gente Por ahí Con los temas De bicicletas Y además A veces Se generaron Cierta controversia Pero en sí Lo que valoramos Es mucho La cuestión De quién se involucra Y quién hace aportes Y demás Nosotros tenemos Además de las redes Que son un lugar Donde se centraliza Mucho el feedback También tenemos Un newsletter Y ahí tenemos También respuestas Sobre lo que se mandan Los newsletter Gente que entra En discusión Con esos contenidos Así que Por lo general El feedback Es por lo general Muy positivo Y también Esto nos lo demuestra Cuando alguien ya Encuentra algún contenido O alguna cosa Que lee O escucha por ahí Y te lo manda Esto es recirculante Esto es para ustedes Lo que es recirculante Es decir Bueno Nos vamos posicionando Pese a que el producto Sí es muy joven Y vos Vos sabés Digamos Cuánto tarda uno En conseguirse Con un producto De las audiencias Así que Un año Que es lo que cumplimos Ahora en junio No es todavía Poquito de recorrido Pero es mucho De ganado Digamos Interesante Poder sostenerlo En el tiempo Yo soy oyente Y seguidor Del podcast De ustedes Desde que salió Pero Lo recomiendo Fervientemente Porque me gustan Las distintas voces Que traen Y los distintos temas Y el abordaje Que hacen Que es diferente Tal vez que eso Que hablábamos De la bajada de línea Del consejo Ya remanido Que por sabido Evidentemente No está entrando En la gente Y tal vez La forma de ustedes Si lo haga Esperemos que sí Bueno María Florencia Ferramondo Especialista en comunicaciones De la gerencia de marketing Del grupo San Cristóbal Un gusto Haberte tenido hoy En este TDC Zoom Y los felicitamos De nuevo Por esta Buena iniciativa Buena para el mercado Que han tenido Con circulantes Bien Muchísimas gracias Marcelo Siempre por el acompañamiento Y a disposición Para lo que necesites Gracias 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 Gracias